Hola, muchachas. ¿Muchachas? Pues ni que fuéramos la de la limpieza. Bueno, no malentiendan las cosas. Quise decirles, chicas, ya me enteré que se encontraron a mi esposa en una de las 10 pollerías, pero él no despacha, ¿eh? Él supervisa todos los negocios. Ay, chicas, ¿no quieren ir al sauna? Ay, se me antojo un masajito. Ay, sí, vamos, vamos, vamos. Porque aquí apesta horrible. Y tú, muchacha, me llevas un jugo de moras al sauna. ¿Aquí vienes a comprar el pollo, Dora? Me choca tener que venir a hacer contigo las compras. Pero bueno, luego no me gusta lo que compras. Ándale ya, bájate, pero no te tardes. No. Sí, señora. Venga. ¿Qué le doy? Aquí es el limosco. ¿Qué? Son 70. Aquí tiene. Jaime, voy a ayudarle a Dora y apúrala, por favor. Sí, señora. Dígame. Dos de pierna y dos muslos, por favor. Dos de pierna y dos muslos. Uno. Dos. Ahí está. Serían... 80 pesitos. Todo lo tengo que hacer yo. Estos empleados son unos inútiles. ¿Qué pasó, Dora? Ya tenemos que irnos. Sí, señora. Ya nada más estoy esperando a que me den el cambio. Gracias. Felipe, ¿usted qué hace aquí? Esta es una de mis pollerías, señora Paola. Bueno, sí, su esposa ya nos había dicho que tenía negocios de pollo, pero... y que surtían a restaurantes. Sí, surtimos a varios restaurantes, porque ante todo nosotros damos calidad. Por eso vine a comprar aquí, ¿no? Sí, sí, mi empleada siempre viene a comprar aquí, pero... nunca me imaginé verlo a usted aquí despachando el pollo. A mí me gusta atender personalmente a mi clientela. En este local es donde empecé con mi esposa. Y nos ha ido muy bien, gracias a mi virgencita de Guadalupe. Muy bien. Con permiso. Sí, doña Paola. Nos vemos en el club. Pásale, güerita, pásale. Pollo de calidad. Aquí tenemos el mejor pollo. 80 pesos la pechuguita. Es que cuando lo vi, casi me quería morir. Es que no puede ser. Esa gentuza no puede pertenecer a nuestro club. Claro que no. Este club es exclusivo. ¿Y ahora resulta que son polleros? ¡Qué asco! Bueno, sabíamos que tenían negocios de pollo. Sí, pero no que el marido de Giovanna estuviera despachando los pollos y agarrando vísceras. ¡Qué asco! Cállate, cállate. Algo tenemos que hacer. Imagínense, se meten a nuestras albercas. Ay, no vayan ustedes a saber qué enfermedades puedan tener. Ay, no. Cállate. Me da más asco. No puedo ni imaginarme el haber compartido la alberca y los baños con esa gente. Hola, chicas. Llegué tarde porque tuve muchas cosas que hacer, pero ya estoy aquí. ¿Tuviste mucho que hacer? ¿En dónde? ¿En tus pollerías? ¿Cómo? Sí, nos dijiste que tu esposo es empresario y que tiene negocios, pero no nos dijiste que son unos viles polleros. No, bueno... ¿Qué creíste? ¿Que no nos íbamos a dar cuenta de la clase de gentuza que son? ¿Pensaste que tu familia podía rozarse con familias de clase como la nuestra? Nosotros también tenemos dinero. Somos de la misma clase de ustedes. ¿Por qué no habríamos de venir a este club? No, no te equivoques. El hecho de tener dinero no te hace ser una persona con clase. Ustedes podrán tener mucho dinero, pero no dejan de ser unos corrientes. La que trata de ser como nosotras. La que trata de ser como nosotras. La que trata de ser como nosotras. Viejas presumidas, estiradas y desgraciadas Con ganas de irles a decirles unas cuantas verdades Alguien les ha de haber dicho que tenemos pollerías Pero como sea, te has empeñado en ser como esas señoras Y era obvio que algún día te iban a dar un descolón Porque así es esa gente Bueno, ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Porque las viejas estiradas del club le hicieron el foo a mi mamá por ser pollera Seguro fue doña Paola, porque hoy fue a la pollería Y me vio despachándole a una clienta Pero si hasta nos saludamos ¿Ves? Todo eso es tu culpa Ah, chirrion, ¿y por qué yo? ¿Cuántas veces te he dicho que tú eres el jefe? Que pongas a alguien ahí a que despache Y que tú supervises nada más Tú deberías estar supervisando todos los locales que tenemos De andar ahí cortando el pollo Yo no quiero que por tu culpa me digan pollera Así que ya no vas a cortar el pollo Vas a supervisar y punto Es que ya les he dicho que deben cambiar Pero nadie me hace caso Y a ti ya te dije que usas corbata Pero nadie me hace caso Los tres siempre en mi contra Prefieren vivir ahí en esta vida de la miseria Pues si no quieren que les caen ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Y dejen que les caen todos en mi contra! Ay, en la escuela de mi Fede organizaron la disque Colecta esa para los pobres Ay, yo les mandé lo que ya no me servía Ay, sí, porque si mandas dinero víveres A saber dónde quedan Sí, no ¡Hola, muchachas! ¿Muchachas? Pues ni a qué fuéramos la de la limpieza Bueno, no malentiendan las cosas Quise decirles, chicas Ya me enteré que se encontraron a mi esposo En una de las diez pollerías Pero él no despacha, ¿eh? Él supervisa todos los negocios Ay, chicas, ¿no quieren ir al sauna? Ay, se me antojó un masajito Ay, sí, vamos, vamos, vamos Porque aquí apesta horrible Y tú, muchacha Me llevas un jugo de moras al sauna Ay, perdón Pensé que eras la empleada Mejor que te lleve un pollo Voy a ser la marginada del club Qué vergüenza Nunca nadie me había despreciado Ni humillado de esa manera Algo tengo que hacer para que me acepten Yo también tengo dinero Yo soy de su mismo nivel No me puedo quedar atrás ¿Qué pasó, Juanita? ¿No puedes dormir o qué? Ay, no, no tengo sueño No, no, no Ya duermete Ándale Uno termina bien cansado O no sé No sé cómo No sé cómo no tiene sueño Acá está el desayuno Coman bien Hoy no les voy a dar lunch Comen allá en la escuela Pero siempre nos pones lunch Pues ahora no Eso no es de gente rica Les voy a dar dinero y punto Y voy a contratar a alguien del servicio Porque requiero ayuda ¿O ustedes ayudan? No, no, no Yo prefiero que contrates a alguien que ayude Juana Juana, se me hizo tarde ¿Y tú qué no me hablas? Hoy tenemos que entregar varios pedidos a las tiendas Y tengo que checar que todo en la bodega esté bien Pues tú te puedes levantar a la hora que tú quieras Eres tu jefe ¿Por qué no te buscas a alguien que te ayude? Sí lo tengo Pero no por eso voy a dejar las cosas así como así Además me quedé dormido Y ya debería de estar allá Ya ni tú que te la pasaste con los ojos de tecolote toda la noche Ya me voy Nos vemos después muchachos ¿No dormiste bien, ma? No Tengo mis propias preocupaciones Bueno, apúrense Yo también me tengo que apurar Porque tengo un chorro de cosas que hacer Ahí está esa Qué horror que tenga que meterse a nuestras albercas Venga, venga No saben de lo que me enteré hoy Ay, ¿de qué te enteraste? Cuéntanos Hoy en la mañana Fui a la oficina del club Y no saben lo que vi Las listas de socios Y vi que la tal Giovanna No se llama Giovanna ¿Cómo? Se llama Juana No Y tampoco se pide Pereira Es Pérez Juana Pérez Ah, ¿sí? No Ay, qué gentuza Hasta el nombre se cambió Así es Esas no son personas de fiar, ¿eh? No Mi marido cuando los dio Ni siquiera quiso cruzar palabra con ellos Imagínate De qué va a poder hablar con un pollero Ay, no Mi Fede también, ¿eh? Nunca le cayó bien el tal Ernesto Y bueno, la tal Juana menos Ay, no Pero algo tenemos que hacer, ¿eh? Detesto Tenerte compartir la alberca Con esa Claro que vamos a hacer algo En el club se van a enterar Que entre nosotros hay gente Que no es de nuestro nivel Ni de nuestra clase social Yo no voy a descansar Hasta que no hayan sacado A estos de aquí Por supuesto No hayan sacado